El turismo en la comunidad donde yo vivo es una actividad que viene consolidándose de a poco muy lentamente desde hace más de 10 años. Arrancamos dándole una estructura formal desde el estado donde me tocó participar como funcionario en su momento creando la oficina y capacitándome como baqueano, después como guía de turismo. Después cambié de rumbo, me dediqué a otra cosa, me especialicé en otras cuestiones y la actividad continuó de manera muy lenta pero siempre haciéndose algo. Creo yo que el turismo en la localidad es una fuente de ingreso relativo en el día de hoy por una cuestión de proyección, de inversión que se ha hecho que ha sido muy poca. También porque no se conocen muchas experiencias cercanas de éxito en el turismo más que el empresariado o el emprendimiento privado. Así que creo yo que el turismo social acá en la comunidad es más bien una cuestión de comprensión y no tanto de resultado económico. Es una comunidad muy abierta, le gusta recibir gente, le gusta, es atenta, es una comunidad muy amena cuando recibe gente que viene a conocer, a pasear. Falta un poco de trabajo desde el lado institucional para que la comunidad tenga mayor presencia o mayores atractivos o por lo menos en situaciones de tránsito de turistas sobre la Ruta Nacional 23, que se está terminando ya, pueda pasar y alojarse y quedarse un rato y conocer los atractivos turísticos que tenemos acá en nuestra comunidad. Tenemos acá a escasos 800 metros de la localidad que tenemos un valle con pintura rupestre, con vestigios por los originarios. A 80 kilómetros tenemos restos fósiles, hay valles con árboles petrificados. Tenemos también la zona de Meseta de Somón Curá, que es también un área natural protegida muy lindo, muy importante, que también guarda vestigios arqueológicos y paleontológicos. La verdad que son sierras, su clima, su actividad económica, la cuestión cultural también, de pueblos originarios, la historia del ferrocarril, porque estamos en la ruta y una parada obligada ante el tren patagónico que tiene una circulación semanal. En fin, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la capacidad de aprender, conocer y articular este tipo de beneficios que tiene la comunidad en pos de una consolidación de una actividad turística que la verdad que sería muy importante para la comunidad si lográramos que esto sea importante de manera económica, porque convengamos que acá en una comunidad tan chica como esta, donde el Estado es el único que acompaña a la comunidad al desarrollo, las actividades privadas o de iniciativas privadas son muy buenas y le generarían otro ingreso, otra inyección económica. Pero bueno, hay que continuar trabajando y continuar planificando y continuar ejecutando porque el turismo es un camino de ida para lo que estamos, pero no nos podemos detener en ningún momento. Así que bueno, esa es más o menos mi conclusión con respecto al turismo y la comunidad. Por el lado económico, por el lado cultural, por el lado histórico, por el lado científico, tenemos creo en nuestra comunidad un gran valor, una gran capacidad, pero bueno, falta también por el lado técnico la capacidad de articular para poder gestionar y poder alcanzar los objetivos que realmente se necesitan.